Ahora mismo tenemos desde el día 1 de julio al 7, que fue ayer, tenemos 20 casos de investigación y tenemos aislados 57 personas. Hemos guardado un porcentaje de test rápido para el mes de septiembre, porque no sabemos lo que nos va a pasar en el mes de septiembre, porque la sorpresa, la verdad, para mí yo pensaba y confiaba de que el virus, que la COVID-19, todo el mundo pensaba que durante la época del verano iba a ser como menos, bueno, un poco que iba a ser como el virus de la gripe, que en cierto modo desaparece y hemos visto que no desaparece, entonces no sabemos lo que va a pasar en septiembre. Lo que se está intentando es tomar las medidas preventivas por si ocurre, adelantarnos. Aquí el tema es cuanto más te adelantes a las situaciones, más controlas las situaciones.